¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a ver cómo buscar un dato en varias hojas. Esto es porque nuestra amiga Brenda nos pregunta que ella tiene que de manera recurrente revisar información en diferentes hojas. Pensamos que es un cliente que tiene que investigar en qué hoja cae toda la información de ese cliente. Entonces, lo que ella hace es decirle a Control V, por ejemplo, vamos a pensar que nuestro cliente es tela. Y estamos en la hoja 3 y yo le digo buscar siguiente, me dice que hay uno, que hay otro, que hay otro. Buscar siguiente y así nos va diciendo en cada una de las incidencias que va encontrando en esta hoja. Pero cuando termine, that's it, ya terminó, ya se fue a las direcciones, no quiero esto. Pero si yo quiero ir a la hoja 2 y empezar a buscar a tela, ah bueno, pues esta nada más está ahí. Y en la hoja 1, buscar siguiente y parece que nada más hay dos. Pero si yo me regreso a la hoja 3 y le digo buscar todos, me da todas las incidencias en que encuentre en la hoja 3. Y yo puedo cambiarme a la hoja 3 y me lo va a mostrar directamente en la hoja de cálculo. Pero aquí está el truco. Si yo quisiera buscar esta tela en las tres hojas, voy a abrir el cuadro, voy a ser un poco más para arriba, esto de opciones. Y aquí por default dice dentro de la hoja, pero realmente ahora quiero del libro. Si yo selecciono el libro y le digo buscar todos, bingo. En este cuadro de abajo me da hoja 1, hoja 2 y hoja 3, que es lo que tenemos aquí abajo. Y la ventaja es que si yo le doy un clic a cualquiera de estas, me cambia la hoja y me selecciona la celda. Entonces es una forma mucho más rápida de trabajar y de brincar a la celda donde haya encontrado esta incidencia. Y esto yo creo que Brenda anda buscando, porque es una forma demasiado rápida para encontrar la información. Si les gustó, si les sirve para algo este video, compartan, comenten, corran la voz, comenten del canal. Y nos vemos en el próximo.